La situación de la educación pública y su cierre temporal como una medida de control epidémico no debe dejarse de ver que una cosa es la decisión al inicio de la epidemia y otra cosa es 14 meses después. La misma situación, abrir las escuelas o mantenerlas abiertas, tiene un significado radicalmente distinto cuando estamos 14 meses después de que fueron cerradas. Entonces, en este momento, después de estos 14 meses y después de casi 20 semanas de reducción, de tener la mitad del territorio nacional en semáforo verde, la otra mitad en semáforo amarillo, excepto una entidad federativa, Quintana Roo, vemos que las condiciones son las óptimas para poder dar este paso, abrir las escuelas. Podrían retardarse de manera indefinida, pero eso obviamente afectaría a un aspecto importantísimo en el desarrollo de las personas que se están educando. Particularmente la niñez, decíamos hace algunos meses, no es lo mismo un año de vida o de experiencia educativa para una persona adulta que para una persona niña, para un niño niña. 12 meses, 12 meses sin educación, tiene un significado radicalmente diferente entre los 5 y los 6 años, por ejemplo, que si se vive entre los 23 y los 24, no es solamente el contenido educativo, es el desarrollo neurológico, psicológico, emocional. Y todo eso es importantísimo cuidarlo, porque un año perdido de ese desarrollo, que implica la relación social que tienen niñas y niños en el espacio educativo, puede tener una consecuencia muy importante para México o para cualquier país del mundo que haya cerrado escuelas. Hay varios países que cuando han llegado a situaciones de control epidémico semejantes a las que hoy tenemos en México, ya durante casi 20 semanas, toman esas decisiones y precisamente empiezan a abrir. Algunos países, por ejemplo en Europa Occidental, abrieron escuelas y desafortunadamente tuvieron otros factores, además, que llevaron a que se reactivaran las epidemias y tuvieron cierres parciales. En realidad los modelos de manejo epidémico son en general semejantes, los momentos de tomar las decisiones dependen de la realidad epidémica del país. Termino diciendo lo que dejamos muy en claro hace también varias semanas, para que nadie se sorprenda. Aquí hemos dicho con toda claridad cómo han ido ocurriendo las cosas. Quizá recordarán algunos que cuando la epidemia estaba solo en China, aquí en este mismo foro, dijimos garantizamos que la epidemia va a llegar a México, porque nos gusta hablar así de claro, que la sociedad sepa lo que puede pasar. ¿Puede haber casos en las escuelas cuando se abra? Ahora definitivamente puede haber casos, pero para eso están previstos los mecanismos de respuesta. Los mecanismos no son nuevos ni se han creado solamente para las escuelas. Los métodos epidemiológicos que se usan en el Sistema Nacional de Salud Pública están establecidos desde hace muchos años y se han ido refinando durante la epidemia de COVID. Se hacen en caso de que hubiera un caso, por ejemplo, de enfermedad COVID en una escuela, se activan los mecanismos de notificación inmediata, de estudios, de casos y contactos, y se hacen las intervenciones no solamente de mitigación en el conjunto de la escuela, sino de contención. Esta metodología está muy establecida en el Sistema de Salud Pública. Y lo que se puede esperar es, si en determinado momento en una escuela apareciera un caso, que rápidamente se estudieran los contactos, afortunadamente las personas adultas ya tendrían un riesgo bajo, muy bajo de enfermedad, precisamente porque las hemos vacunado. Niñas y niños, adolescentes, ¿podrían contagiarse? Sí, sí podrían, pero tenemos la tranquilidad de que la evidencia científica, documentada en México y en el mundo a lo largo de la epidemia, muestra que la probabilidad de enfermedad de consideración, enfermedad grave, es muy baja comparada con las personas adultas. Entonces, da espacio, da oportunidad a la contención. Gracias. Gracias.